Argentina Las cosas que daría Solo porque la vida nos dé Otro campeonato mundial Argentina yo te llevo En el centro de mi pecho Yo te aliento hasta que se apague el sol El sol que nos ilumina Con la bandera allá arriba Pintando celeste y blanco el corazón Argentina Mi viejo siempre decía Como caían las lágrimas en el glorioso 86 Argentina Siento que hoy es el día Vamos por la alegría de ver Toda la gente festejar Argentina yo te llevo En el centro de mi pecho Yo te aliento hasta que se apague el sol El sol que nos ilumina Con la bandera allá arriba Pintando celeste y blanco el corazón Pintando celeste y blanco el corazón Pintando celeste y blanco el corazón Padre nañatón Pintando celeste y blanco el corazón Amno